Sobre su capa dorada, sobre su capa dorada, sobre su capa dorada Quiero irnos al pasar, a volar a chistirar En la estrella del cielo, quedan los ojos un marquellos Quiero cantar con los reyes, y los camellos y los camellos Los reyes ya están llegando, y los camellos también Vienen a traer regalos, para Jesús de Belén Para Jesús de Belén, para Jesús de Belén Los reyes ya están llegando, y los camellos también Hay una estrella del cielo, que le gustan los ojos un marquellos Quiero irnos al pasar, los reyes, que vienen en los camellos